Cracks, ¿cómo están? Yo soy Leslie y estos son los 11 titulares de MX para iniciar tu día muy bien informado. Santiago Jiménez ve al Chicharito como un referente. Recuerdo mucho el Mundial del 2010. Fue un Mundial donde a México le fue muy bien, aunque al final se enfrentó con Argentina. Había mucha esperanza de que pasaran. Ahí nació un poco el tener de referente al Chicharito. Fue un Mundial muy lindo, dijo el delantero. Me quedo con que alguna injusticia voy a cometer, sí, cuando me toque dar la lista. Éramos 31, todavía hay alguno afuera. Y sí, más allá de los lesionados, que hay que ir viéndolo, pero sí, probablemente cuando dé la lista adentro va a ser todo un tema porque genera mucha angustia, mucha tristeza. Y afuera creo que va a ser un quilombo terrible. Pero yo creo que los únicos que nos llevan hasta último momento, bueno, Jesús seguro. Y veremos cómo es la evolución de Raúl. Son los únicos dos que cuando el cuerpo médico me preguntó hasta cuándo, y hasta cuándo es el 16, porque ese mismo día creo que se da la lista, la definitiva, la de 26. Luego de que el cuerpo técnico de la selección asegurara que hay posibilidades de que el Tecatito Corona esté listo en el mes de octubre, se ha dicho que el Sevilla permitirá que Corona haga parte de su rehabilitación en México. De esta manera la selección podrá evaluar su avance y saber si estará listo para el Mundial. Llegó la hora del último mistoso previo a la lista preliminar. El Tri se enfrenta en California a Colombia a las 9 de la noche. Previo a este juego, Juan Guillermo Cuadrado alabó al Chucky Lozano. Es un gran jugador, lo ha enfrentado y es muy rápido y potente. Le ha ido bien en Italia y siempre tiene ganas de superarse, y para nosotros es un privilegio jugar contra ellos. Mientras que el entrenador colombiano aseguró que México competirá en Conmebol. La Conmebol es muy dura, no tiene que ver con México, sino por los friccionados que son los juegos, los árbitros, las canchas, y es una competencia dura, pero México tiene condiciones para participar. Lo vimos en la Copa Libertadores. Dijo Néstor Lorenzo. De acuerdo con el diario Récord, Chivas ya le busca sustituto a Alexis Vega. Esta información dice que después del Mundial, Vega y su representante buscarán la salida del rebaño para jugar en Europa y buscan club interesado. Por eso, el equipo rojiblanco también ya busca candidatos para tapar la posible salida de Alexis. Andrés Lilini sabe que está en duda su permanencia en Pumas. Descartar nada porque es una situación de la directiva. No nos reunimos todavía y estamos viendo el análisis del año y del semestre, que por supuesto trae estas complejidades. Entonces, descartar nada. Dijo sobre si se va o se queda. Los rayados anunciaron que Duilo Davino no continuará como presidente deportivo del equipo. Su salida se dará al final de la temporada luego de siete años en el puesto, explicó el club en un comunicado. Desde España reportan que Santiago Solari está cerca de regresar al Real Madrid. Luego de su paso por el América, el entrenador argentino volvería a la institución Merengue para ocupar algún puesto directivo, pues es considerado un hombre de casa por el Madrid. Es todo en titulares. No olvides que más adelante hay un segundo video con más noticias de Cracks MX. Suscríbete al canal. Yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!